Luego de convertirse en una de las figuras más populares del 2021, el famoso zorrito Rum Rum ha cumplido un año tras su llegada a la granja Porcón en Cajamarca. Vamos a ver más, vamos a conocer más en los siguientes minutos sobre la nueva vida de este entrañable personaje que se ganó el cariño de todo el Perú con su huidiza historia. Nicolás Celino tiene el reportaje. El famoso zorrito Rum Rum cumplió un año tras su llegada a la granja Porcón en Cajamarca. Todo esto luego de convertirse en una de las figuras más populares del 2021. Sus peculiares portadas inmortalizaron toda su travesía por los cerros del distrito de Coma. Un verdadero personaje que se ganó el cariño de todo el Perú con increíbles historias que graficaron toda su vida. Una vida llena de sorpresas que dejaron asombrado a más de uno, no solo a nivel nacional, sino también internacional. No cabe duda que Rum Rum ahora tiene un mejor lugar donde vivir. Un sitio alejado de toda la tierra, de todo el malestar y que puede disfrutar de la plena naturaleza. Su sitio ideal ha sido la granja Porcón en la ciudad de Cajamarca. Un espacio que ha sido completamente acondicionado para que su instancia pueda ser tranquila. Y es que son varios metros acondicionados en donde se encuentra la guarida de Rum Rum. Y es cuidado las 24 horas del día. Especialistas dedicados a ser for para que no pueda haber ningún tipo de inconveniente en su estadía. El animal se ha adaptado bastante bien a estas condiciones del clima. En Granja Porcón no ha tenido ningún problema. Se han hecho los diagnósticos veterinarios. Ha mejorado la alimentación. Y ha sido una evolución bastante buena durante este año. Y en la gestión actual del ingeniero Marco Coronel Pérez. Rum Rum está de fiesta y eso bien lo saben las personas a cargo de este animalito. Para poder mostrar más características de él, esta semana de su aniversario, pusieron cámaras escondidas. En donde se pudo mostrar cómo está actualmente el zorrito más famoso de la televisión. En momentos, se puede ver cómo juega. Incluso, cómo corre por los pastizales de la granja. Un animal silvestre muy conocido. Y que en todo momento, al parecer, no se da cuenta que lo están grabando. En cierto instante, también se puede observar cómo transita por su guarida de noche. Mejor dicho, son sus horas perfectas para que estos depredadores puedan cazar a sus presas. Todos los cuidados necesarios, lo que nos han recomendado. Su alimentación, carne de res o de alpaca, a veces de borrego, carne de pollo. Y tiene su agua también corriente, su veterinario, para que vaya chequeándolo también. Varios meses ya han pasado. Y este zorrito está feliz de la vida con su nuevo hogar. Un espacio totalmente especial para él. En donde puede hacer todo lo que se le plazca, con total libertad. Si recordamos, el zorrito ronrón se hizo famoso en el año 2021. Cuando su familia aseguró que al momento de comprarlo, se habían confundido con un perro. Y que no tenían ni idea que estaban comprando un zorro. Conseguí un perro lobito. Supuestamente era un perro lobito, ¿no? Y ahí trajo todo. Y estaba normal, ¿no? Come de todo. Hasta ahorita come normal de todo. Y fue creciendo, fue creciendo. Ya no era normal, porque ya su boca era así, más grande. De un momento a otro, escapó de su hogar. Y comenzó a recorrer los principales cerros de un asentamiento humano en el distrito de Comas. Los días pasaban. Y por varias semanas, Ronrón fue en la noticia. Su búsqueda, en esos momentos, fueron imparables. Duraban varias horas y es que Ronrón era imposible de capturar. El pez le regaló sus huesos a él. Sí, así. Y muy bonito. Desde muy pequeñito está. Ya está creciendo ya. ¿Cuándo le hacía aproximadamente? Mira, yo lo he visto desde julio. El zorro apareció acá desde el mes de julio. Y ya pues ahora, ya está grandecito. Sin embargo, cuando lo atraparon, inmediatamente fue trasladado hasta el Parque de las Leyendas. En donde estuvo hasta terminar el año. Pero luego la suerte cambiaría para Ronrón. Las autoridades mandaron a cambiar de lugar a este famoso zorrito, quien fue recibido con mucho cariño en el lugar donde está ahora. La granja Porcón en Cajamarca, quienes celebran el año de su llegada. El cuidado que lo damos a los animales, a todos. Tenemos un veterinario, tenemos prácticamente también que le damos comer sus alimentos adecuados. Y también lo que nos visita los de Cerfor, están en coordinación prácticamente con la gerencia de la cooperativa y Cerfor. Entonces, se merece todo el cuidado. Y lo están inspeccionando también los de Cerfor y también los de Senasa. Para muchos es una alegría que Ronrón cumpla un año desde que se posicionó en este mágico lugar, lleno de naturaleza y de fauna silvestre, al igual que él. Maravilloso conocer parte de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo el contacto con la naturaleza. Claro, el contacto con la respiración, que sale aire puro, ¿no? Muy, muy increíble. De verdad, me siento maravillada. Nos cambia la imagen en nuestra mente y nuestra forma de pensar, no solamente de la naturaleza, sino los animales que también necesitan cuidados. ¿Qué le diría a la gente que todavía no viene por acá? Que visite, que es una grandísima oportunidad que van a tener, porque no solamente van a ver naturales animales, sino que emocionalmente se van a sentir muy bien. Se ha ganado ya un espacio en este zoológico, y se espera que su permanencia siga atrayendo a todas las personas. Diariamente llegan a visitarlo, ya que no hablamos de cualquier zorro, sino del más querido, Ronrón. Sí ha tenido una diferencia, ya no está en la calle como estuvo en algún momento, está en una condición mucho mejor que antes, pero no hay tanto problema como si fuera una especie silvestre, ¿no? Las especies silvestres por lo general se alejan del ser humano, no quieren un contacto directo, pero en el caso de estos animales que ya vienen de cautividad y del tráfico ilegal, es más fácil que se pueda adaptar a la gente. Su aniversario ha sido uno de los más esperados por las personas, quienes desde diversas partes llegan a visitarlo para apreciar cómo ha sido el cambio de este impresionante animalito. Sí está bien, ha mejorado un poquito, el pelaje también se nota un poco más brilloso, se ha mejorado. Ya cumplió un año, prácticamente está bien. El 13 de abril ya cumplió un año. Ya es un año desde que la vida de Run Run ha cambiado por completo, está en un lugar mejor y con los cuidados que siempre debió tener. El zoológico de la granja Porcón le ha dado una nueva oportunidad de vida al zorrito más famoso de la televisión. Un personaje que hasta el día de hoy da mucho que hablar. Felicidades por este año, Run Run. HAN 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 HAN